malas noticias para petro los colombianos debemos responsabilizarnos del momento histórico que nos correspondió y evitar que este sujeto se salga con la suya a trompicones gobierna lampón peto hace más de seis meses que expertos le han venido aconsejando que implemente campañas de ahorro de agua y electricidad pero apenas ha venido a acordarse ahora que estamos al borde del racionamiento improvisando un día cívico que tenía más cara de celebrar su cumpleaños conmemorar el criminal sufrimiento de la pandilla terrorista m19 y sabotear las marchas de protesta en su contra de ayer 21 de abril el lampón petro trata de huir hacia adelante porque se le viene el mundo encima el maestro menospreciado consejo nacional electoral cne avanza por fin en sus pesquisas sobre la financiación ilegal de la campaña petrista y hay tantos hallazgos anormales que tanto el abogado de petro como el del gerente de su campaña ricardo roa renunciaron para alargar y enrarecer el proceso sin embargo pronto podría haber una acusación formal es que por todas partes aparecen irregularidades que están siendo investigadas por el cne la fiscalía y la comisión de acusaciones de la cámara de representantes por ejemplo el aporte pecó de a la campaña por 500 millones que no se registró en la contabilidad los 600 millones de la unión sindical obrera que tampoco se registraron un enorme monto superior a los 2 mil millones con el que se le pagaron 60 mil pesos a cada uno de los 35 mil testigos electorales del pacto histórico que no aparece en los registros de campaña los 15 mil millones que el nefasto benetti asegura haber conseguido y los dineros turbios que manejó el hijo de petro provenientes del hombre malboro y del turco ilzaca y hay más ahora incluso viene a saberse que ricardo roa gestionó con la compañía de aviación sadi de ivaguen la compra de un avión por un millón de dólares para movilizar al candidato con recursos de origen ilícito que tampoco fueron registrados en campaña petro se movilizó en el avión del contratista euclides torres igualmente en una avioneta vinculada al marco tráfico en la aeronave también contratista pero con techa y en naves de la empresa se arca esos vuelos gratuitos han sido pagados hoy con mega licitaciones fraudulentas pero asimismo viene el nuevo escándalo según el cual habrían entrado dineros ilícitos a la campaña por los aportes de la captadora ilegal daily co que invierte en criptomonedas tal vez para la adquisición del avión no tienen petro buenas noticias por estos días las marchas multitudinarias de ayer muestran un rechazo contundente a su gobierno putrefacto a su mala fe disfrazada de inectitud y a sus impulsos de dictadorcito del pueblo es que si algo ha ofendido y alarmado a los colombianos es su tentativa de dar un golpe de estado saltándose las normas para convocar una constituyente queriéndolo hacer mediante ocurrencias aparentemente ingeniosas citando siempre conceptos como justicia social pueblo soberanía popular constituyente primario y similares ya estamos muy grandecitos para dejarnos meter el cuento de que la constitución se puede reformar de cualquier manera que las formas no importan y que la esencial es el contenido que petro puede desarrollar un proceso constituyente a su manera porque es un mandato del pueblo progerido cuando al elegir lo pidió el cambio no señor este sujeto no puede ir haciendo lo que le vengan gana con la constitución y la ley amparado en audaces interpretaciones filosóficas y políticas que tergiversan la realidad y engañan la confianza de los colombianos que por querer un país más justo lo que podrían obtener es el advenimiento de una feroz dictadura comunista que va a acabar con nuestras libertades nuestras esperanzas y nuestros sueños de progreso no más petro los colombianos debemos responsabilizarnos del momento histórico que nos correspondió y evitar por todos los medios que este sujeto se salga con la suya este sucio individuo debe pagar los daños que está haciendo